Hablamos del empate de Deportivo Pasto a ceros frente a la Unión Magdalena en Santa Marta. Un partido que era ganable. Deportivo Pasto al final no pudo definir las que creó. Y hay un hombre importante en el equipo más allá que desperdició opciones, y hay que decirlo porque quedó mano a mano, sin embargo no pudo concretar. Y es Vázquez, el argentino, Mariano Vázquez. Para mí un hombre importante en este equipo, que incluso iniciando el partido tuvo una sensacional en la mitad de la cancha que filtra el balón muy bien a la espalda de la defensa, pero que Leiner Escalante no puede definir. El mismo Mariano Vázquez que en la segunda parte tuvo dos claras, sin embargo no pudo concretar. En eso falló Mariano Vázquez. Por lo demás, me parece que hizo un buen partido. En zona defensiva, Kevin Riascos había sido, digamos, criticado en los últimos días. Sin embargo, Kevin Riascos fue un hombre importante porque corrigió varios errores en esa zona, en la zona de defensa. En la mitad de la cancha, definitivamente el capitán Camino Ayala muy bien. Y Facundo Hospitaleche, excelente. Facundo Hospitaleche hizo un muy buen partido, no únicamente recuperando el esférico, sino también apoyando con su salida desde atrás. Lo mismo que Roa, me parece que hizo un buen juego. El partido de Hassan Vergara, luchado, sin embargo no le quedó una clara a Hassan Vergara para poder concretar. Y también tenemos que hablar de un jugador como Gilberto Catraz García, que estuvo concentrado, hizo un buen juego, y Vázquez, el otro lateral, pues que deberá mejorar algunas situaciones, sin embargo, digamos que cumplió. Hubo algunas equivocaciones de Vázquez, en donde tenía que rechazar al esférico, y por ahí se complica solo y complicó al equipo. Este Deportivo Paso, este partido era ganable, era para recuperar o traerse los tres puntos desde Santa Marta, pero finalmente le faltó eso, le faltó definición. No pudo concretar, incluso hasta tuvo contragolpes que no pudo definir el equipo del profesor Flavio Torres. Son dos puntos en la casilla 19, la ubicación es pésima, hay que decirlo, en la parte baja de la tabla, sin embargo Deportivo Paso de a poco va mejorando. Germán Paz lo dice, compartan este video y denle like.